Paloma Barrientos confirma el DAT0 que sentenciaría la relación de Enrique Ponce y Ana Soria. Luego de una vida dedicada pura y exclusivamente al toreo, Enrique Ponce decidió comenzar una nueva etapa junto a Ana Soria, la joven estudiante que le devolvió la ilusión, tras su divorcio de Paloma Cuevas. A dos años del anuncio oficial del romance, Paloma Barrientos desveló la verdad detrás del futuro del torero español. El divorcio de Paloma Cuevas provocó un verdadero estallido mediático que afectó profundamente a Enrique Ponce. Una vez finalizado el escándalo, el diestro hizo oficial su historia de amor con Ana Soria, la única mujer que logró cambiarle todos sus planes a futuro. Tras haber tenido una vida realmente agitada, el torero español se instaló en una zona exclusiva de Almería, para disfrutar de una nueva etapa junto a su gran amor. Luego de la polémica con su ex esposa, encontró la paz en su corazón y al parecer, está dispuesto a conservarla. Según confirmó Paloma Barrientos, el ex esposo de Paloma Cuevas se estabilizó sentimentalmente, y solo piensa en disfrutar de su pareja y sus hijas. Al parecer, el diestro quiere vivir tranquilamente y ya no quiere correr riesgos en el mundo de los toreos, como lo hizo toda su vida. Todo indica que, el adiós de Enrique Ponce al mundo del torero no tiene que ver con su romance con Ana Soria, quien siempre estuvo en contra de su regreso a las plazas. De momento, el ex marido de la empresaria española sigue generando ingresos a través de su ganadería y la finca Cetrina, que alquila para eventos importantes. Por otra parte, el empresario también se alejó definitivamente del mundo de las redes sociales, para evitar escándalos y especulaciones sobre su relación amorosa con la joven estudiante de derecho. Según Paloma Barrientos, el romance del momento acabará en boda próximamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.